en la Ciudad de México en enero de 1985. A los 20 años ingresa al Instituto Cinematográfico Lumière y en 2009 obtiene el tercer lugar en la categoría de cortometraje del cuarto concurso de jóvenes artistas del Centro de Arte y Cultura Circo Volador con el video Ciudad en Movimiento, en el que también destaca su participación como realizador. En 2010 se incorpora a Séptimo Arts, Escuela de Cine y Televisión en Madrid, España, gracias a una beca del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA dentro del programa de becas para estudios en el extranjero donde estudió el curso de Cámara e Iluminación para Cine con duración de un año. En 2013 subió en La Despedida, resulta ganador del 13º Concurso Nacional de Proyectos de Cortometraje de Ficción del IMSCINE, proyecto en el cual también tiene la oportunidad de fotografiar. Actualmente Sergio trabaja como operador y director de fotografía para varias casas productoras en distintos proyectos audiovisuales. Tiene estudios de Cámara e Iluminación para Cine en Séptima Arts en Madrid, España, diplomado en postproducción de video en EDUMAC, curso mayor de cine en el Instituto Cinematográfico Lumière, curso abierto de apreciación de la cinefotografía en Cuec, UNAM. Y fue artista beneficiario del programa, como ya lo comenté, de FONCA, miembro de la Comisión Técnica del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico de Puebla en la emisión 2012 en la disciplina de medios audiovisuales, diseño y expositor del taller Cinematografía, Cinefotografía en el documental impartido en Mazatlán, Sinaloa. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos hoy aquí en CINENCIT con la Comunidad de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Me da mucho gusto que estés compartiendo hoy con esta función con M de Muerte y un poco acerca de su director, Alfred Hitchcock. Pues muchas gracias y bienvenido. Bueno, Mariana, muchas gracias. ¿Qué les pareció la película? Yo recuerdo que era una de mis favoritas cuando estudiaba cine y fue por eso que te propuse que fuera esa película. Bueno, la filmografía de Hitchcock es muy amplia, ¿no? Tiene alrededor de 50 películas, 53 películas, para ser exactos. No todas son buenas, ¿no? Tiene ahí, son contadas tal vez más de la mitad, son las que se puede hablar de ellas. Es un gran director, es un cineasta que dentro de la historia del cine marcó una etapa. Se le conoce como el maestro del suspense, por ejemplo. Y bueno, este director inglés tuvo mucha influencia también en directores posteriores, sobre todo de la nueva ola. Los cineastas franceses como Truffaut, como O'Dar, un poco Alan René, se hubieron influenciados por su cine, ¿no? De hecho, hay un libro que escribe Truffaut, que es una entrevista que le hace a lo largo de un periodo de su vida, donde habla de todas sus películas, y cita cada una de ellas. Este libro se llama El cine según Hitchcock. No sé si lo han visto por ahí. Bueno, para darme una idea, ustedes son estudiantes de ciencias de la Tierra, ¿no? Y geografía aplicada, pero creo que ahorita tenemos solo de ciencias de la Tierra, ¿verdad? Sí. Y este programa lo hacen cada viernes. Así es. Cada, cada, el último viernes del mes. Ah, el último viernes del mes. Ah, pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Este, y bueno, sí, hablar de Hitchcock es eso, ¿no? Es como cuando tú me hiciste en la invitación a, 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 a que esto que iban a hablar una, a ver una película de Hitchcock, este, sin duda, me remitió un poco a cuando estudiaba, ¿no? Cuando estudiaba cine porque, pues hacía mucho, no veía películas de Hitchcock. Este, son, son películas que se ven mientras estudias, porque es un cineasta al cual estás obligado a ver, como, como cinéfilo, como, este, estudiante de cine. Y sinceramente hacía mucho que no me acercaba de nuevo a su cine, ¿no? Sin embargo, ahí siempre están las referencias, ¿no? Este, y bueno, más ahora, ¿no? Que, que solamente te dedicas a, a estar en, en, trabajando, difícilmente te acercas a la cineteca, que es usualmente donde, eh, veías esas películas, ¿no? O ibas ahí a, a comprarlas, eh, piratas, ¿no? Igual atrás de la cineteca, porque era el único medio donde las puedes conseguir. Digo, ahorita ya las, los medios digitales, las, las plataformas, este, de streaming, pues ya, este, por ejemplo, HBO, ¿no? Que es donde la transmitieron, pues tiene, tiene bastante de su filmografía, pero, pues que, eh, anteriormente era, era complicado, este, encontrarlo. Y bueno, eh, Hitchcock también tiene ahí sus, eh, él, él como persona, siento que tiene una historia un poco gris, eh, como te digo, es un gran cineasta, pero también era un cineasta un poco obsesivo, sobre todo, obsesionado un poco con las actrices rubias, ¿no? Si se dan cuenta, eh, la mayoría de su filmografía, eh, retrata a estas actrices rubias, y las hace, este, en, en algún modo, siento que las humilla, ¿no? Eh, me viene a la mente, por ejemplo, eh, la película de pájaros, este, donde esta actriz, eh, sufrió, incluso acoso sexual, este, por parte del director, y, y es un director como, con ese, con esos bemoles, ¿no? O sea, por un lado, eh, los estudios lo, eh, lo querían, lo odiaban, y por el otro, era un poco misógino, y, y un poco, este, era un personaje muy ambivo, vaya, y, recientemente hay dos películas, este, bueno, son como del 2012, 2013, una es Hitchop, así te se llama, tal cual, esa película narra un poco, eh, su vida en, previo antes de filmar, en los sesentas, antes de filmar, este, psicosis, eh, él venía de dirigir una película que se llama, North by Northwest, este, no recuerdo el título en español, pero bueno, tenía mucho éxito, era un director con mucho éxito, nominado seis veces al Oscar, nunca ganó el Oscar como por director, este, sin embargo, ya al final de su carrera tuvo como, un reconocimiento por la academia, pero nada más, ¿no? este, ah, bueno, y la otra película, es esta, es, va a, con esta película de Hitchcock, este, que se filma en dos mil doce, me parece, eh, la protagonista, este, se me fue su nombre, bueno, ahorita me acuerdo, Anthony Hopkins, la protagonista Anthony Hopkins, y, eh, gira en torno a, previo a la filmación de psicosis, ¿no? entonces todos los, los pormenores que hay antes de ser rodado, eh, hay otra, hay otra película igual de HBO, que se llama The Girl, eh, en esta también es como dos mil doce, dos mil trece, este, donde, eh, narran la historia, de, la filmación de pájaros, y como esta actriz, de la que les hablo, la actriz de, de los pájaros, fue acosada, eh, por el director, incluso hay una historia, ahí muy cruel, de que, Hitchcock, eh, le da, le da un regalo a la, a la hija de esta actriz, de, de pájaros, en donde, es, es, es la actriz en un, en un ataúd, no es decir, es un maniquí, que, que, que mandó construir, este, y, y la mete en un ataúd, y, 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 y lo manda, de regalo a, a la casa, y, y, lo primero que pasa, es que, la niña, la niña, la hija de la actriz, abre, abre la, la, la puerta, y, y ve a su madre muerta, ¿no? O sea, bueno, era un maniquí, pero era como la, la, la impresión, la primera impresión que se llevó, pues, fue un susto, ¿no? y, y, y a eso se dedicaba, este, este director un poco en su, en su vida, este, fuera de los sets, ¿no? O sea, como, hacer un poco, no sé cómo decirlo, abusivo, misógino, era un director, este, digo, como si nada, este es, es muy bueno, sus películas son muy buenas, pero sí, ya como persona, tengo mis dudas, ¿no? y bueno, esta película de, poneme de muerte, se filma en el 54, en, Hitchcock por ahí, le debió una película a Warner, y Warner adquiere los derechos de, de, de esta, de esta obra, es una obra de teatro, poneme de muerte, es una obra de teatro, Este, en, en algunos países se llama Crime Perfecto, en, en España, creo, este, Warner adquiere los derechos de esta obra de teatro, y para Hitchcock, dice, bueno, pues, ¿por qué no la, la hacemos película, ¿no? Eh, me parece que tarda, es un, es un proceso muy corto, en el que Hitchcock, eh, adquiere los derechos, bueno, Warner adquiere los derechos, eh, eh, Hitchcock, este, empieza a trabajar en la obra, la, la obra de teatro, la lee, la, la consulta, escribe un guión junto con, con el, el mismo escritor de la, de la obra de teatro, y, entonces, este, a los pocos días comienzan a rodar, todo ese proceso se llevó alrededor de 30 días, después de eso ya comienzan a, a rodar la película, y si se dan cuenta, Hitchcock mantiene, ese estilo, casi todo el tiempo, de, de la obra de teatro, ¿no? Es decir, eh, si bien el lenguaje cinematográfico, eh, no solo es, eh, el movimiento, ¿no? Dentro del cuadro, eh, también, eh, el cine, y como herramienta a la cámara, lo que te permite es, romper con esa cuarta pared, ¿no? Entonces, el teatro, a fin de cuentas, eh, todos hemos ido, pues uno llega, se sienta, y el espectador, eh, apunta su mirada hacia, hacia el escenario, y tiene una totalidad del escenario, ¿no? El actor, es el que narra, las escenas, y, las imágenes, de lo que narra el actor, en escena, pues, suceden dentro de la cabeza del espectador, es decir, eh, lo cinematográfico, es, es decir, vamos a poner un ejemplo, el, el actor, eh, entra a escena, y dice, eh, llegué corriendo en un taxi, por decir algo, lo que vemos en el cine, es, realmente llegar, vemos llegar, el taxi, y va, que el actor, el personaje se baja, y toca la puerta, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, como entre cine y teatro, ¿no? Eh, a grandes rasgos. Este, y Hitchcock, en, en esta película, no rompe con esa cuarta pared, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos viendo, casi siempre el mismo escenario, este, el departamento, de este, de estos, de esta pareja, y, incluso, por ahí mencionaba, que, en esta secuencia, en la que, Grace Kelly, está yendo a juicio, eh, no sé si recuerdan, es una toma, en un plano muy cerrado, en donde, Grace Kelly, lo único que, sucede, es que, hay una voz en off, hay de, de los que la están enjuiciando, y, y está con un fondo blanco, que cambia de color, por las luces, que están proyectando, sobre su rostro, ¿no? entonces, e incluso, en esa escena, eh, Hitchcock lo maneja, de una manera muy teatral, esto, no, nunca rompe, con esa, teatralidad, siempre se mantiene, dentro del margen, de lo, de lo que fue, la obra de teatro, y, y respeta, ¿no? respeta esa, esa parte, al firmar, digo, es una decisión, ya de dirección, ¿no? es, no, no quiere decir, que siempre sea así, ¿no? no siempre quiere decir, que cuando llevas una hora, de teatro a la pantalla, eh, no tengas por qué, no romper con la cuarta pared, o filmar de, todo teatral, ¿no? él, él fue una decisión, que tomó, sin embargo, le queda muy bien, porque, él lo que argumenta, es que, si, hubiera llevado, a la actriz, Grace Kelly, a, realmente, a, a un juzgado, donde hubiera, donde estuviera el juez, donde estuviera, ¿no? eh, todo, todo este escenario, de, de, de un juzgado, este, parecería que, dice, él dice así como, parecería que estuvieras viendo otra película, ¿no? que ya no estás dentro de, de, de este lenguaje que te estoy presentando, que justamente es, teatral, ¿no? otra de las características de lo teatral, es que tu atención siempre está, hacia, hacia lo que se dice, entonces, en esta película se habla mucho, se habla muchísimo, eh, si pierdes un detalle de, de los diálogos, este, es posible que pierdas un poco el, el hilo de la película, ¿no? eh, la tensión está constantemente, la intriga, eh, recuerdo también que hay por ahí una, una burla, ¿no? de, de, el personaje este que supuestamente escribe, de historias policíacas, eh, narra, como en la vida real, eh, no es lo mismo que en el papel, ¿no? Entonces, eh, el personaje de Tony, eh, se ríe de él, ¿no? es como decir, ¿de qué hablas? pues esto es el crimen perfecto, ¿no? Yo, yo lo planeé, llevo tiempo planeándolo, ¿no? Este, lleva tiempo planeando la, la muerte de su esposa por la, por la infidelidad, y, y al final de cuentas nada le sale, ¿no? Y eso lo vemos desde el principio, o sea, eh, cómo va forzando las cosas, él no tenía pensado, por ejemplo, que la mujer iba a salir esa noche de, de ir al cine, ¿no? me parece, que, que quiere ir al cine, y él, y él insiste, ¿no? en que se quede, que se quede a, a, a descansar, que por ahí tiene algunos pendientes, con unos recortes y tal, sin embargo, todo, todo se va hilando, eh, es una, es un, este, es como un preámbulo a lo que, a lo que, a lo que sucede posteriormente, ¿no? es el reloj del personaje de Tony, se descompone, ¿no? Justo a la hora en que tiene que llamar, entonces, son detalles, son pequeños detalles, que dentro de la historia, van sumando, y este suspenso, del cual Hitchcock es, eh, eh, un maestro, por así decirlo, este, va, va creciendo, ¿no? Va constantemente, creciendo, creciendo, hasta que, eh, bueno, sucede lo que tenía que suceder, Todo, todo empieza a salir mal, la mujer se defiende, termina por asesinar a, a, al supuesto, eh, asesino, este, y ya a partir de ese momento, nada sale bien, ¿no? Eh, sin embargo, el personaje todo el tiempo corre con esta soberbia, y, y, y de que las cosas están saliendo a su modo, pero lo cierto es que el inspector, pues, al final, lo descubre, ¿no? Y, y con un solo elemento, que, que es, que es esta, la llave, ¿no? La llave es como la clave de, 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 eh, que descubren, por el cual descubren a este, a este personaje, a Tony. Entonces, eh, pues, no sé, yo me gustaría también leerlos, escucharlos, y si ustedes, digo, para que sea un poco más participativo esto, este, eh, ¿qué pensaron? ¿Qué piensan de la película? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Etcétera. Aquí hay un par de, de preguntas, Sergio. Andrea nos, nos dice que estuvo interesante el cómo se desarrolló la historia con pocos personajes. Entonces, tal vez ahorita ya con lo que comentaste, responde un poco, y ella pregunta, ¿esa era una característica común en sus películas? Sí, de hecho, eh, era muy criticado por, los estudios, a pesar, es lo que les decían, ¿no? Al principio, este, como que los estudios estaban siempre a favor, en contra de él, pero era, era así, ¿no? Muy, este, eh, muy tajante la, la respuesta, ¿estás en contra o estás a favor, ¿no? Desde Hitchcock, porque hablaban de eso, que sus películas hablaban siempre de lo mismo, eh, siempre del suspenso, este, las abordaba desde una misma temática policiaca, etcétera, eh, y por eso psicosis genera este, de pronto esta ruptura, ¿no? Porque, eh, algo que criticaban mucho los, los, los teóricos de ese tiempo era que, ¿cómo ibas a dejar morir a tu personaje a mitad de la, a menos de la mitad de la película, ¿no? Entonces, Hitchcock quería arriesgar de alguna forma y, y, y este, y romper con ese paradigma, ¿no? Este, sin embargo, sí, o sea, sus, sus películas tienen una línea, un argumento muy, muy parecido, ¿no? Este, en, no sé, no sé, es que la mayoría de sus películas son, son de intriga, son, eh, asesinatos, eh, policíacas, ¿no? Entonces, sí. así es, y Frida también hace una pregunta, de si la película Crimen Perfecto, de 1998, es un remake de esta. Ah, no estoy seguro, eh, eh, no me suena, eh, hay un remake, eh, de Hitchcock, de, de la película Psicosis, eh, que dirige un director gringo, que se llama Gus Van Zand, y la hace tal cual, ¿no? eh, y al final de cuentas, no tuvo nada de éxito, y Gus Van Zand lo hace un poco como por experimentar, porque tal cual la firma cuadro a cuadro, copiando a Hitchcock, y él dice que no, ¿no? O sea, es cosa que no, no puedes hacer una segunda obra igual, ¿no? No puedes, eh, calcar, eh, la Mona Lisa, ¿no? Por ejemplo, o sea, es una cuestión que, es, la obra está hecha, y ya no hay por qué, eh, tocar más. Esta de Crimen Perfecto, no, no la he visto, no, no sé si se ha visto, un remake, sinceramente, eh, la tendría que ver para, para darme cuenta. Ok, Julieta dice que a mí me mantuvo al pendiente todo el tiempo, justamente si me perdía algún diálogo, tardaba en volver a entender, ¿no? Lo que comentabas. Sí, porque, porque tiene esta línea dramática, eh, muy apegada al teatro, o sea, no, nunca se separó, y es lo que sucede en el teatro, ¿no? Y de pronto, puedes ser cansado, eh, que, aunque, aunque por otro lado, es algo que he visto, que muchas series lo tienen hoy en día, que puedes estar lavando los trastes, o puedes estar haciendo otra cosa, y mientras estés escuchando, no te pierdes de nada, ¿no? Y eso, al menos, este, como cineasta, dices, oye, pues es que yo, entras a una sala de cine, o, o, en este caso, este, en la televisión, para, para ver una obra cinematográfica, ¿no? Para, para estar al pendiente de las imágenes, y que las imágenes te cuenten, no que sea solo un texto dictado todo el tiempo, al cual no tienes que despegar la, la mirada, porque si no, más bien la, el oído, porque si no, te pierdes, ¿no? De, de, de lo que sucede. Eh, no todas las películas de Hitchcock son así, o sea, sí hay mucho diálogo en, en, en muchas de ellas, pero, eh, también, resuelve de manera cinematográfica. Eh, por ejemplo, hay una película de él que se llama La Ventana Indiscreta, eh, donde, eh, es la historia de un fotógrafo que, eh, tiene un accidente, y justamente el primer plano de cómo abre con los créditos la, la película, en, en tan solo esos, ese tiempo en lo que los créditos se están proyectando, eh, te cuenta, te cuenta, este, cómo este fotógrafo tuvo un accidente, y, eh, y por el cual está en ese estado, ¿no? Eh, con la pierna enyesada, espiando a sus vecinos porque no tiene otra cosa que hacer, este, entonces, él lo resuelve, él lo resuelve con imágenes, no hay ningún texto que, que te diga, no hay, no hay como un diálogo que, entre personajes que te diga, soy fotógrafo, este, y me accidenté, eh, en, en, este, siguiendo unas, fotografiando unas, unas carreras, este, eh, de autos, ¿no? O sea, todo, 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 todo eso lo narra, lo narra con un, con un plano de secuencia en imágenes. Entonces, eso resume, resume mucho texto, resume mucho diálogo, y, sobre todo, es concreto, ¿no? Llega a donde, a donde, al punto que quiere llegar, ¿no? Y, y yo creo que el cine es eso, o sea, nosotros estamos acostumbrados a las imágenes todo el tiempo, estamos bombardeados de ellas, y, y entendemos, entendemos muy bien el lenguaje, el lenguaje audiovisual, eh, no tiene por qué ser, eh, masticado, ¿no? O sea, no tiene por qué ser redundante, si, si es un lenguaje que ya, que ya dominamos, no tenemos que ser sin, ni astas tampoco, para entender el lenguaje, ¿no? O sea, eh, cualquier espectador, cualquiera de nosotros, eh, que tenemos la capacidad de ver, eh, nos pone una película y somos capaces de entenderla, incluso sin subtítulos, ¿no? Eso, eso creo que es el lenguaje, el lenguaje audiovisual, y cuando lo logras, cuando lo vas transmitir, eh, ideas, eh, pensamientos a través de la imagen, sin necesidad de un diálogo, creo que logras tu objetivo como, como cineasta, y Hitchcock tiene mucho eso, que en esta película, les digo, es, es totalmente, eh, basada la obra de teatro, eh, la respeta, ¿no? Incluso la puesta en cámara, ¿no? Otro dato curioso de esta película es que se filmó en 3D, para ser proyectada en 3D con estos lentes que, que nos, que este, para, para poder, para poderla ver en 3D, y, y cuando la mujer agarra las tijeras, y las clavas sobre, sobre, sobre la espalda del actor, este, pues eso, O sea, de pronto, la, la mano está, eh, no, la cuestión es que, eh, esta película fue filmada así, pero, no fue proyectada así en su estreno, entonces fue, fue, eh, reeditada otra vez de esa manera, y fue hasta 1980, me parece que otra vez, eh, ya ahora sí, eh, la gente podía ir al cine, ponerse las gafas, eh, y ver la, ver este, este restreno de esta película en 3D, entonces, este, como originalmente había sido filmada, ¿no? Muy bien, aquí Frida comentaba que los actores de, de Crimen Perfecto, y me parece que sí es, sí es una adaptación. ¿Es un remake? Sí. Ah, ok. Entonces, este, pues no sé si alguien tiene algún comentario, quiera compartir con Sergio, con todos. No. Están muy callados. Sí. Bueno, en lo, en lo personal, me llamó bastante la atención la película, bueno, creo que no había visto una película tan vieja, pero me gustó bastante como la, la forma en la que se desarrolló como que toda la historia, igual como comenté, como que los poquitos personajes, el escenario, no, nada más se llevó a cabo en uno, bueno, creo que dos por el que fueron a la fiesta, pero definitivamente se ocuparon como que muchos, muy pocos recursos, pero se llevó a cabo como que todo el desarrollo, y eso me llamó bastante la atención. Sí, este, sí, el presupuesto me parece era muy, muy corto, este, no todas las películas de Hitchcock tenían el gran presupuesto tampoco, psicosis, por ejemplo, se filmó con, con la gran parte del dinero que él, que él, este, tenía de su, de estas, de, de todo lo que él ahorraba, y ganaba ahí haciendo películas, este, y se dio ese lujo, ¿no?, de, de él casi, casi producir psicosis, este, ah, eh, les sugiero que sí se acercen un poco a su filmografía, o sea, les digo, a lo mejor como persona es un poco odioso, eh, sobre todo cuando empiezas a enterarte de cosas que, que estaba obsesionada con sus actrices, este, en las escogía rubias, tenía cierta obsesión por las actrices rubias, pero fuera de eso, su filmografía es muy interesante, eh, y bueno, a final de cuentas, pues la vida de una persona, pues es, es su vida, ¿no?, pero, pero vaya, eh, su obra creo que queda ahí impresa, este, eh, y vale mucho la pena ver, o sea, tú que mencionas que es la, hace mucho no es una película vieja, creo que, creo que su filmografía a partir de los cincuentas y sesentas, sobre todo en esas dos décadas, es, vale mucho la pena acercarse a, a, a su cine, y es un director que, que seguramente te va a llevar a otros directores, ¿no?, eh, igual de la época, e incluso posteriores, eh, como les digo, el cine francés, había muchas influencias de, de, de lo que era el suspense en el cine francés más adelante, pero, pero vaya, siempre es, es bueno, ¿no?, tener esa, esa noción, esa información, ver a, a cineastas más, más viejos, y sobre todo, este, 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 el cine de los setentas o sesentas, y lo juzgamos a partir de la técnica, ¿no?, lo juzgamos a partir de, de, ah, qué chafa se ve eso, tal, pero la verdad es que, las historias, eh, creo que, a fin de cuentas, en el cine es lo que, lo que importa, ¿no?, o sea, la técnica obviamente va, va mejorando por los años, cada vez nos sorprende más, eh, en los decorados, los vestuarios, eh, eh, los efectos visuales, y todo lo que engloba la, la parte del cine, pero, pero, a fin de cuentas, eh, es narrar una historia, con, con estos medios, ¿no?, con el medio, en este caso, la cámara, y pues, es eso, sentarnos a ver una historia. Aquí hay una pregunta, Sergio, de, ¿tienes un top 5 de películas, de, de él? Sí, bueno, me gusta mucho, esta, la economía de muerte, eh, podría decir que, psicosis, eh, hay una película, que se llama, La Soga, que, está filmada, en, aparentemente, en un solo plano, secuencia, obviamente, hay intercortes, entre cada uno, es una película, igual como del 63, me parece, este, igual sucede, en un solo escenario, eh, y esta película, eh, está narrada, por nueve planos, secuencias, porque están, están intercortados, pero bueno, el chiste es darle, le da cierta continuidad, que parece un solo plano, ¿no? Eh, ¿qué otra sería? Eh, eh, esta de la ventana indiscreta, ¿no? También me, me parece una, una buena, eh, puesta de cámara, un buen, igual, un solo escenario, también ahí, bueno, ahí el escenario es un poco más amplio, pero también, sucede en una sola locación, eh, y creo que ya, o sea, también, o sea, eh, no recuerdo más, creo que son tres o cuatro, no, tal vez no, no, no llego a los cinco, sí. Gracias, pues, ¿alguien más? Compañeros, compañeras, que quieran comentar algo, ¿no? Yo, bueno, yo quiero las gracias a todos, bueno, a ustedes por hacer estas actividades que son bastante relajantes, bastante interesantes, y sobre todo que, pues, ayudan a también crear la comunidad, y la verdad, la película de hoy estuvo muy interesante, la verdad, en todo momento estuve muy atrapado, la verdad, igual que la compañera Andrea, jamás había visto una película tan viejita, y, y pues sí, estuvo muy interesante, la verdad, eh, el desarrollo, y, y también me dejó pensando lo que hacen las personas por, por dinero, y por, 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 rabia, la verdad, y, y, y quiero también otra vez agradecer a todos, y gracias. Muchas gracias, Alan, gracias. Sí. Veremos más cine clásico. Sí, entonces. Sí, vale mucho la pena, este, eh, digo, no, no se me ocurre, luego ya te daré una lista si quieres para, para que se acerquen un poco más a, a estas propuestas, y sobre todo porque de alguna forma ahí son como, no pioneros, pero sí muchas de las historias que vemos hoy en día, ¿no? eh, vienen ya de, de una de estas fuentes, ¿no? Claro. Recordaba también incluso un capítulo de Los Simpsons, ¿no? Donde, eh, hay un homenaje ahí a, a esta de, de la que les digo de la ventana indiscreta, ¿no? O sea, que Bart se rompe la pierna, y está espiando a su, a sus vecinos, y escucho, no sé si recuerdan que, Flanders supuestamente mata a su mujer, ¿no? Entonces es como un homenaje, ¿no? Y Los Simpsons está lleno de, de ese tipo de, de detalles. Cierto. Muy bien, pues creo que, si ya no hay más comentarios, preguntas, pues agradecerte, Sergio, estos, estos minutos, este tiempo que, que compartes con nosotros para hablar, este, un poco más, y pues sí, si algunos no tenían, eh, o no habían conocido, alguna de estas películas, eh, de este director, que en este caso vimos con M de muerte, pues creo que es un, un buen inicio, este, pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Espero les haya servido también. Digo, no soy, no soy, no, no comúnmente hablo frente al público, ¿no? Entonces tal vez, se notó un poco ahí, pero, digo, lo poco que, que podía compartirles, pues se los comparte. Sí, muchas, muchas gracias, Sergio, de verdad un gusto, este, yo tengo el gusto de conocer a Sergio, desde que estábamos chiquitos, van a decir, uy, ya viejos, todavía no nacían ustedes cuando nos conocimos, pero, seguramente, sí, muchas gracias, este, pues gracias por acompañarnos en esta función de Sinensit, nos vemos el siguiente año, iniciaremos el ciclo, entonces, pues gracias por compartir este espacio a todas y a todos. Gracias nuevamente, Sergio.